Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Y tú ves en una flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un siglo entero Para que estés conmigo, véndeme Te compro un siglo entero